El futuro metropolitano en los temas sociales cobre gran vigencia y gran valor porque tenemos que empezar a trabajar, a concebir y a identificar qué es realmente la identidad metropolitana, cómo se concibe ese ciudadano metropolitano y cómo las instancias de participación creadas por organizaciones como las áreas metropolitanas tendrán un gran reto para saber cómo empoderar, fortalecer y promover desde lo local, pero pensando en lo metropolitano, procesos de participación que realmente fortalezcan la democracia y la libre participación de la ciudadanía en temas relacionados con la metrópoli. Y esto nos llevará de alguna manera a repensar y a revisar qué es la planificación social, qué implica la planificación social en lo metropolitano y cómo realmente trasciende lo local para trascender a lo metropolitano y esto a su vez fomentar procesos de participación que dinamicen y permita que la ciudadanía incida en los procesos de planeación, organización, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos. No solamente en la construcción de lo público, sino también en proyectos que tengan que ver con el empoderamiento ciudadano, con la construcción de tejido social, con fortalecer la institucionalidad y lo más importante, cómo promover la calidad de vida con generación de empleo e ingresos que ayuden al bienestar de quienes habitan la ciudad metropolitana.